está finalizando un año lleno de momentos muy especiales e intensos sólo dios sabe el sacrificio y el amor que le he puesto a cada transmisión de la eucaristía a cada visita y cada vídeo ha sido un año especial donde nos hemos caído y levantado donde cada vez podemos ver como la mano de dios nos saca adelante y nos guía un año donde hicimos misericordia avanzamos en la construcción del templo donde celebré con alegría el nacimiento por el bautismo de muchos niños donde pude presenciar su primera comunión y confirmación donde pude verlos llegar al altar a contraer matrimonio y también donde pude despedirlo de este mundo a la casa del padre en sus funerales ser sacerdote ser sacerdote lo implica todo 24 horas al día 7 días a la semana pero mi sacerdocio sería vacío si no estuvieras tú a mi lado tú querido amigo y amiga que me sigues por las redes sociales que has vivido conmigo este año la presencia del señor en medio de las oraciones y eucaristías ustedes son la razón por el cual dios me ha llamado a servirles y por eso quiero decirles desde el fondo de mi corazón que los quiero infinitamente y les pido perdón si en algo he fallado y sólo sé que juntos de la mano de dios vendrá un año lleno de muchas bendiciones metas y sueños hemos alcanzados y si las cosas se ponen difíciles recuerda que puedes contar con dios y con este pobre pecador tu amigo el padre carlos mario peña lopera te bendigo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén feliz feliz año 2023 un abrazo